¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Panorama Federal. Ustedes desde casa, mate en mano, seguramente desayunando en familia, compartiendo esta mañana de sábado nosotros este equipo de contenido federal que recorre todas las provincias del país buscando historias que nos identifiquen. Hoy arrancamos el programa con un homenaje especial que decidimos rendir a Mercedes Sosa, un emblema, un ícono indiscutido de la cultura folclórica nacional y de Latinoamérica, la voz de América Latina, una voz que nos supo representar en todo el mundo. Tuvimos una charla imperdible con Fabián Matus, su hijo, en donde habló sobre sus anécdotas de la infancia, la trayectoria de la Negra Sosa en Argentina y en el mundo, el reconocimiento. Queremos hoy compartir con ustedes esta reflexión profunda que hace Fabián sobre su madre, que está plasmada también en el libro que está a punto de salir a la calle y que seguramente más de uno de los que admiramos a la Negra Sosa querrá tener en la biblioteca. El especial dedicado a ella, a la voz de América. Ser hijo de la mami tiene en términos generales siempre cosas buenas. La gente te quiere, te identifica, deposita en vos la imagen que ellos tienen de Mercedes. Cada cual sigue a su pared, joveno viejo de todo fin, media vuelta y la compañera formada. Cada vez que escucho El Jardín de la República, me remito inmediatamente al regreso de la mamá en el Teatro Ópera en el 82. Bueno, esos conciertos obviamente fueron memorables porque fueron al regreso del exilio, pero particularmente cuando se tocaba El Jardín de la República, la gente festejaba muchísimo y había un final de cada estrofa que lo hacía Domingo Cura, que era maravilloso y con sus bombos y su tambor eran increíbles. Tengo los mejores recuerdos de El Jardín de la República. La tucumana era, vos imaginate, para ella era la infancia, eran los juegos de niños, eran los primeros noviecitos, la salida entre las amigas, la ida a los clubes, donde los bailes eran los clubes, el comienzo de lo que fue su historia artística. Ella siempre hablaba de que era muy complicado levantarse acá en Buenos Aires a la mañana y mirar y no ver el cerro. El Jardín de la República Al momento de la partida de la mamá, la noche entera estaba divina. Yo, digamos, pasamos divino, le dijo, bueno mamá, te veo mañana, todo divino. Pero a la mañana se levantó ella muy complicada y hubo que llevarla a coma para poder medicarla. La mamá había pedido, no quería tener tratamientos invasivos y la única forma de sacarla es estar de un tratamiento invasivo, por eso se la llevó a coma. Cuando partió la mamá, pensamos que el Congreso iba a hacer muchísimo, que era como ridículo un lugar tan grande. Y nos llevamos una sorpresa inmensa a todos. Me refiero, cuando hablo en plural, es todos los que trabajamos y éramos parte de Mercedes cotidiano. Y me acuerdo que en Camino a la Chacarita, cuando veíamos a toda la gente, a lo largo del camino nosotros no lo podíamos creer. El país entero celebra esta iniciativa que han tenido los tucumanos. Y cómo en Tucumán, que fue la tierra natal de Mercedes Sosa, no iba a haber algo que atesore las reliquias. Relatos y objetos que, en definitiva, hablan de su vida y de su obra y de su tucumán tan querido. Nosotros tuvimos la oportunidad de charlar con el hermano de Mercedes Sosa, con su sobrino y con gente que apostó a este bar muy particular. Todo el mundo envoía cosas, homenajes que le hacían a ella. Y cómo puede ser que en Tucumán no había nada de nada sobre ella. Y yo creo que a la gente le gusta un lugar cálido, lo armamos así. Lo armamos con espectáculo que no hay, digamos, queremos salir un poco de la peña. Porque no es solo peña. Es como Mercedes Sosa, ella no se dedicó solo al folclore. Mi hermano es muy grato, todas estas manifestaciones de reconocimiento que pasan los años y es más todavía el reconocimiento. Los otros días vino un matrimonio que ya anduvo por Europa y le dijo a mi hermano, la trascendencia, dice, vos tenés que sentirte orgulloso. Y de qué pasaba, dice, mira, la parte que íbamos, claro, le preguntaban de dónde eras, que era de Argentina, que era de Tucumán. Y lo primero que decía es Mercedes Sosa. Nuestra idea fue hacerle un homenaje para esta gran cantante tucumana, reconocida en el mundo, como hacer discos de ella, digamos, firmados por ella, que se lo ve ahí en nuestra pared. Como sobrino, también hacemos ese homenaje de estar cantando, cada uno sus cosas, juntarnos de vez en cuando para cantar. Y tenemos marcado el camino, pero el mejor homenaje para Mercedes es tratar de lacer y el pensar, hacer una conjunción de eso, digamos, como una forma de vida, ¿no? Latinoamérica es de Mercedes, no hay nadie superior a Mercedes. No lo tendría que decir yo, porque me decís, bueno, el hermano, no, no. Yo soy muy independiente de todas esas cosas, pero es la realidad. Charango, charanguito, de dulce voz, ayúdame a llorar, el bien que ya perdí. Ayúdame a llorar, el bien que ya perdí. Ayúdame a llorar, el bien que ya perdí. En nuestra tradicional sección gastronómica, llegamos a Tilcara, provincia de Jujuy, para conocer cómo se prepara un exquisito carpaccio realizado con carne de llama. Hola, soy Florencia Rodríguez, cocinera Nuevo Progreso. El carpaccio de llama se hace como un carpaccio tradicional. Primero se preparan varias hierbas, pueden ser las que les gusten, en este caso hay orégano, perejil, romero, bueno, tiene también un poco de ají molido, y sal, con eso lo cubren el lomo, se envuelve en papel film y se lleva al freezer. Después se corta bien finito, tipo fiambre, que puede ser con una máquina de cortar fiambre o con el cuchillo. Para hacer el carpaccio de llama, acá está la carne, que les había dicho que ya está macerada con las hierbas, que estuvo previamente frizada y ahora ya está a temperatura ambiente, tirando a frío. A esto le vamos a agregar apenas un poco de sal, pimienta bastante. Pero vamos a usar limón. Un poquito de aceite de oliva con ají picante, que es típico de la región. Y simplemente, en lugar de ponerle queso parmesano o queso sardo, vamos a usar ricota de cabra con verduritas grilladas. A esto también le vamos a poner sal. Y como en cualquier carpaccio típico, rúcula encima. Y acá vamos a usar también aceite de oliva, pero con mandarina. Elegí hacer este tipo de recetas porque, digamos, lo importante en estas recetas es el producto, que en Jujuy es buenísimo, tiene mucho sabor y es muy sabroso. Entonces, en vez de buscar técnicas, digamos, difíciles para la gente, son cosas sencillas, pero con mucho sabor. En el próximo bloque, atención a los fierreros, hay un espacio particular para ellos. Después de la pausa. Aquellos que les gusta pisar el acelerador, hay un espacio en Buenos Aires, no en las calles de la ciudad. Ni de Buenos Aires, ni de cualquier otra ciudad. Hay un lugar particular que es el Autódromo Galvez, en donde se pueden practicar picadas y disfrutar de este espectáculo todos los viernes a la noche. Esta actividad se lleva desarrollando en el Autódromo hace varios años, ya más de 20 años. Nosotros hoy tenemos un promedio de 300 autos por viernes que compiten en dos pistas. El campeonato que nosotros desarrollamos es un campeonato que se hace por tiempos. Hay diferentes armados de autos, es un mundo, pero básicamente nosotros acá trabajamos por tiempos. Hay diferentes clases que van desde la 1 hasta la 10 y después tenemos la clase libre. Todas tienen un tiempo mínimo establecido, menos la libre, que no tiene tiempo libre. El rol que tengo acá en el Autódromo Oscar y Juan Galvez es un poco la coordinación y el llevar a cabo lo que es el cuarto de milla. El cuarto de milla es una actividad, que es una competencia de velocidad entre dos vehículos, que transcurre en 402 metros. Ponen mucho dinero en todo lo que sean los vehículos, pero mucho, mucho en la preparación, como dije también en la estética. Se gastan mucho las cubiertas, se consumen mucho combustible. Tienen turbo, tienen nitro, es decir, están motores exprimidos al límite. Bueno, mi auto es esta Torino TS, que le puse turbo. Y bueno, empecé esto hace veintipico de años ya. Año noventipico, se la compré a un amigo. Y desde que se la compré, empecé a correr. Empecé clase 2, 3, 4, bueno, así fui subiendo. Y hace un par de años ya le puse un turbo, inyección, programable. Y bueno, ahora es para correr en las categorías más grandes, digamos, en la 10. Mirá, que nos enganchamos con esto de las picadas hace más o menos unos 13, 14 años, más o menos. Mi viejo me lo heredó y es como que de pibe, siempre me gustó acelerar. Acá tengo 58, así que mirá vos. Me encanta, me encanta. Y esto es un sentimiento, primero. Y después la adrenalina es como que no, no... Es algo tan especial lo que se siente que, viste, no lo sabés explicar. Pero es lo más lindo que puede haber. Lo que te corre, viste, no... No lo podés comparar con nada, al menos yo. Tengo una Zaveiro 2007, límite, armada turbo. La usaba para ir y venir todos los días del trabajo y ahora quedó exclusivamente para venir a correr y por ahí fin de semana salí a pasear. Es algo muy difícil de explicar porque, digamos, el único lugar para hacerlo seguro es acá y es una sensación muy linda. Salí y que es más un auto armado turbo que te pega la butaca. Nosotros tenemos dotaciones de bomberos en largada y a final de recta en las dos pistas. Tenemos ambulancias, una por pista y tenemos otra más. Tenemos un comisario deportivo, tenemos un hospitalito de la Asociación Argentina de Volantes que cubre todo el evento y a todos los pilotos. Entonces, a nivel seguridad, estamos muy bien equipados y eso lo hacemos para que la gente deje de correr en la calle. Acá lo es que la pista, yo creo que es la mejor pista en infraestructura y la más segura. Si vos armás algo de esto, tenés que venir acá. La calle no porque es mucha imprudencia, viste, con vos, la otra persona, esto acelera. No, frena, imagínate que para pararlo arriba y todo. Así que la calle, no. Acá venís y le das pata a fondo y sabés que no pasa nada. En San Fernando de Catamarca se desarrolló la tercera edición del Festival Fierros y Rock, un encuentro que une dos pasiones bien argentinas. Acá estamos en el barrio de Villacubas, en la provincia de Catamarca. Este es el barrio más antiguo de Catamarca y, bueno, se realiza el evento Fierros y Rock. Esta vendría a ser la tercera edición, en la cual, bueno, el evento consta en una exposición de autos antiguos y bandas de rock. Y hoy presento uno de mis seis autos que tengo restaurados. También con esta coupe, que es una Ford Motor Falcon, estoy en el Club Fana Ford Catamarca. Estamos acá en este encuentro de Fierros y Rock, presentando este forá modelo 1928, doble phyton, que sus características son que tiene un motor cuatro cilindros de 3.200 centímetros cúbicos, más o menos a los 40 HP, bomba de agua, bomba de aceite con respecto a otros forá anteriores. Les quería presentar hoy mi futura 79. Bueno, el auto este se lo compré a un amigo, a mucho amor, sudor y lágrimas. Se invirtió en el auto para dejarlo como está. Se lo restauró completamente, instalación eléctrica, chapa pintura, el motor se lo hizo nuevo. Actualmente el motor está preparado para competición, para cuarto de milla. Tiene una tapa hecha por Piveta, Córdoba, carburador IDF 44-44. Tiene leva SP mejorada, bielas alivianadas. Y bueno, acá está la joyita de casa y el tema de discusión con mi señora siempre. Bueno, desde Catamarca le mandamos un saludo para todo el país. Están invitados en futuras ediciones del Fierro y Rock. Saludos. Este bloque dedicado a los fanáticos de los autos vamos a hacer un recorrido a través del tiempo, la historia, los autos antiguos, las reliquias que deslumbran en este lugar, en este rincón de Buenos Aires, el Museo del Automóvil. El museo está ubicado exactamente en el barrio de Villa Real. Hace alrededor de unos 30 años un grupo de personas entusiastas de los automóviles se reunieron y también se dieron cuenta que en Buenos Aires todavía no había un museo de uno de los fuertes que tenemos los argentinos, que para algunos es el fútbol y para otros son los autos. Entonces juntos se decidieron agrupar y armar el museo del automóvil que tenemos el día de hoy. Tenemos una amplia muestra de automóviles clásicos, ¿sí? Tenemos desde, bueno, un Dodge del año 1936, pasando por un Chevrolet de 1932, el cual era un camioncito, que era el paso del carro tirado por el caballo al camioncito armado y fileteado. Se utilizaba para la venta ambulante. Eso me permite a mí que cuando vienen los chicos de escuelas les comento cómo era que la gente iba a comprar, por ejemplo, en este caso leche. Pasaba el camioncito por la puerta de la casa, entonces yo les muestro cómo eran los tarros de los tambos. Entonces eso me ayuda para que ellos se den una mejor idea de esto. En este lugar vamos a encontrar el taller de restauración y ustedes van a poder ver el auto original, cómo llega al museo. Al museo llega en estas condiciones o a veces incluso peor. El interior está también para restaurar. Luego cuando abrimos, abro el portón, los chicos ya encuentran al automóvil con una pintura que ya no está la original quemada por los rayos del sol. Vamos a encontrar también un Roll Royce del año 1929, el cual restauramos hace ya más de 20 años, también en los talleres del museo. Un hub móvil, un Buick, Hudson, diferentes marcas de automóviles clásicos de aquellos años. Pero también pasamos por la parte deportiva. Tenemos los automóviles que son turismo carretera. Ahora justamente este año se cumplen los 80 años de esta categoría, la cual es la más antigua del mundo. Y tenemos espacios en el museo que están haciendo homenaje, rindiendo homenaje a pilotos como Juan Manuel Fangio y los hermanos Galvez. También hay automóviles hot rod, un poquito para todos los gustos tenemos. Salieron de fábrica y fueron modificados. Esto quiere decir que se aprovecharon las carrocerías de autos antiguos y se le anexaron motores potentes, con pinturas y ruedas llamativas. Se modificaron los chasis y eso es lo que se llama hot rod o street rod. Los grupos turísticos que vienen y están por Buenos Aires también les brindamos las visitas guiadas, en las cuales la gente viene, puede también tomar un café, viendo todos los automóviles, un poco con más detalles técnicos. Si tenés una banda o una orquesta de cualquier género musical y querés que se escuche en todo el país, envíanos tu videoclip a panorama.arg.gmail.com Los clips seleccionados de todas las provincias serán emitidos en nuestro programa. Las voces argentinas tienen un lugar en Panorama Federal. Una música que respeta las tradiciones de la inmigración europea en tierra colorada. Desde Capiobí, en la provincia de Misiones, Gilda Pernigotti y la música cervecera, cargada del color misionero. Estamos en Capiobí, una localidad en el interior de la provincia de Misiones. Hoy vamos a conversar con una familia cuyos integrantes se dedican a la música cervecera. Lo hacen como hobby, pero también como trabajo. Y de esta manera, tratar de entender de qué se trata este ritmo, que tanto divierte a los misioneros. ¡Que suena el RP2000! ¡Esa! Yo vine desde Brasil, de Santo Cristo. Llegamos directamente a la chacra. Y bueno, empezamos a hacer lo que nosotros sabíamos, trabajar la chacra. Y de paso, teníamos muchas ganas de tocar música. A los cinco años ya cantábamos así con mi viejo, con mi viejo con la guitarra. Soy amante de la melodía. Dionisio y Otto son hermanos. Inculcaron su amor a la música a sus respectivos hijos. Y entre ambas familias conformaron la banda RP2000. En la época yo me iba casa por casa a vender, a tratar de vender. Íbamos radio por radio entregando nuestros discos. Hoy la mayoría de las radios están pasando ese estilo de música. La música cervecera reúne ritmos muy movidos, que se bailan en los pueblos del interior de Misiones. Un vals entra en el ritmo cervecero. Corrido, un chotis, un banerón, la ranchera, chamamé, polga, paraguayo. Todo eso entra en el estilo cervecero. Se viene a ver que nuestra música es divertida y a la vez lo ves transmitido en la cara de la gente. Un instrumento de viento es muy contagioso al oído. Y más, nosotros estamos acostumbrados a tocar cuatro, cinco, hasta seis instrumentos de viento. Y eso cuando suena todo junto es como algo que hasta te hace edizar la pierna. La particularidad de este grupo es que en su vivienda tienen un estudio propio de grabación, donde justamente registran todas las canciones en DVDs y en CDs. El 95% de los que empezaron en la chacra a levantar, a abrir los montes, eran alemanes, brasileños. Gente como nosotros que venían a trabajar, a producir dentro de ella la cultura musical. Y bueno, nosotros estamos haciendo justamente ese estilo. En las nuevas generaciones está la esperanza para que este ritmo se mantenga en el tiempo. Son recuerdos muy lindos porque crecí y sigo viendo lo mismo. Siempre eso de enseñar, aprender, transmitir. Creo que nosotros somos los que más estamos enfocados en eso de seguir generaciones y generación. Tiene un gran futuro porque la música nunca se acaba. Y esa música finada ya te guía en el corazón. La alegría, la pasión de la música tramita a la gente. Hay quienes piensan que la vida del músico es pura diversión. Pero la realidad está lejos de ser así. Hay fines de semana en que solo duermen tres horas por día. Pero para esta familia el sacrificio es por placer. Están orgullosos de sus raíces. Y la forma de expresarlo es a través del arte. Viajamos desde Misiones rumbo al sur. Llegamos a la Patagonia Argentina y pisamos tierra rionegrina. En Bariloche nos espera una deliciosa cerveza artesanal. El lugar la acaba con impronta del viejo oeste. Habíamos hecho una cervecería anteriormente. Después la vendimos. Después nos dedicamos a fabricar cerveza. Nos fusionamos con otros cerveceros y largamos la marca Cava Clandestina. Mi hijo se fue a estudiar para hacer cerveza. El chef, el proyecto gastronómico en sí también es gastronómico. Y también se largó el proyecto cervecero que estuvo haciendo los cursos. Hice un curso en Buenos Aires. Después estuve trabajando unos meses en Chile. En una fábrica en Tübinga, que es en Santiago. Una fábrica muy grande, que es de un amigo mío. Que lo emprendimos, bueno, con un fin para la zona, para la gente de acá de Bariloche. Más que todo, porque esta zona estaba media desabastecida. Largamos con la cervecería y a su vez la gastronomía, ¿no? Donde tenemos, esto nos lleva a nosotros, nos lleva a casi todo el día, entre fabricar la cerveza, cocinar, atender a la gente. Y después que cerramos a la una, más o menos, de la mañana, es todo el día. Nos pudimos captar lo que es el público local, que era lo que nos interesaba a nosotros. Trabajar con el público local, poder ofrecerle a la gente de Bariloche. Es una atracción, que puedan vivir una experiencia, digamos. Que puedan venir y vivir una experiencia en la cual puedan vivir algo distinto, puedan disfrutar de algo. Que sea una salida donde se pueda compartir. Porque en realidad la cerveza es eso. O sea, la gente, compartís una cerveza con tus amigos, para despejarte después del trabajo, con tu novia, como una salida. Nosotros tenemos estilos que es una América Peilei, una Indian Peilei, una Ipa, que es conocida como Ipa. Tenemos una Stout, tenemos una Irish, tenemos una Barley. Y después están las de Huemul, que tenés una Dorada Pampeana, una Ipa Argenta, tenés una Porter. Una Rauchvier, una de trigo. Bariloche y la zona tuvo una afluencia de muchos vaqueros americanos. Es historia poco conocida. De hecho, se estuvo a punto de armar un pueblo, del lejano este, un pueblo americano, una colonia americana, cerca de Ñorquinco. Que bueno, después se desistió, se opuso el Bolsón, Cholila, Ñorquinco. Lo hicimos a pulmón esto, lo hicimos todos nosotros. Los que estaban acá pusimos tornillos, clavos, picamos, pusimos cemento, hicimos todos nosotros. Y eso también fue lo lindo de esto. Y al principio medio que no tomaba forma. Y es un desafío grande con la finalidad de crecimiento y de llevarlo a una industria. Y de seguir creciendo y llegar a una industria cervecera como las grandes que hay. Hablar de Mendoza es hablar de vino. Y una bodega esconde particularidades y secretos de esta bebida típica de la región cuyana. La bodega Faraón es una bodega emblemática de la provincia de Mendoza, ubicada al sur en el departamento de General Alvear. El municipio de esta comuna se propuso transformar la bodega en un multiespacio cultural para albergar diferentes disciplinas. Esta bodega nace en el año 1905, cuando la familia Cremasti vivían en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Se vienen al departamento de General Alvear, arman lo que es su finca y la casa de la familia. Ellos tenían un hijo varón, don Víctor Cremasti. Estaba recibido de ingeniero civil, a su vez era amante de la cultura egipcia y enólogo. Toda esa fusión de conocimientos se ven plasmados acá en la bodega. Y comienza a hacer una etapa experimental con la construcción de 10 filetas cónicas, que esto lo hace entre el año 1941 y 1943. Y en el año 1948 comienza con todo el proceso de vinificación continua. Era una gran cuba de 380.000 litros con una capacidad de 962.000 kilos de uva. Todo este proceso se patenta a nivel mundial el 9 de abril de 1948. La importancia de estas cubas al mundo se hace un corte en la historia de la vinicultura y se ingresa a todo lo que es la tecnología y la calidad de la vinificación. Hace un año que se adquirió la bodega y lo primero que se hizo, bueno, el reconocimiento del edificio, la limpieza de todo el edificio y de todo el terreno, junto con la finca. Sobre el edificio existente se va a desarrollar el museo de Víctor Cremasti, que se va a hacer en las viejas piletas de fermentación. Después también alberga el Museo Maga, que es el Museo de Arte Contemporáneo General Alver. Es fundamental que el Estado haya adquirido este edificio, porque como dije anteriormente, es patrimonio departamental y provincial. Y lo que se está queriendo lograr es que sea patrimonio nacional, ya que fue una patente mundial que fue muy importante para nuestro país. Entonces queremos que sea conocida por todo el país, por todo el turista nacional e internacional. Hacete escuchar. Si tenés una banda o una orquesta de cualquier género musical y querés que se escuche en todo el país, envíanos tu videoclip a panorama.arg.gmail.com Los clips seleccionados de todas las provincias serán emitidos en nuestro programa. Las voces argentinas tienen un lugar en Panorama Federal. Y en Panorama siempre tienen un espacio las personas que trabajan por la inclusión de aquellos que tienen capacidades diferentes. La Fundación Color Esperanza lleva adelante una propuesta muy interesante que tiene como alternativa un programa de televisión que abre las puertas a sus deseos, a sus expresiones, buscando la tuerca, porque se trata de mirar al otro con la mirada del otro. Hace más de 30 años que trabajo en discapacidad y me puse a pensar qué es lo que sienten las personas con alguna necesidad especial. Y dije, primero, que los modelos de estar 6, 7 horas, imagínate ya, son personas adultas, había que ofertarles algo distinto. Y la sociedad no mira mucho a las personas con discapacidad. Ahora últimamente está habiendo un pequeño cambio en la mirada. Antonia Arto dice, no soy sino el otro, el otro que me da plena existencia. Me pareció interesante trabajar la subjetivización de las personas con discapacidad y atrapar la mirada de ese otro a través de un programa de televisión. Entonces yo pensaba, ¿qué pasaría con algunos familiares que no miran, no subjetivizan a su familia con discapacidad? De repente, cuando éste irrumpiera desde la imagen, desde el televisor, ¿capturaría la mirada de ese otro? ¿Cómo se podría captar? Y al principio, los chicos empezaron a tener pequeños cambios, porque incluso los padres empezaron a poder decir, mi hijo sale en televisión. Como objetivo principal, fomentar la inclusión de las personas con discapacidad dentro de la sociedad, en principio de la sociedad local, partiendo de la premisa base que tiene la directora de la institución Malvina, romper con una estructura de encierro o de claustro para las personas con discapacidad, con ese paradigma viejo que se viene arrastrando, de ocultar lo diferente o lo que da miedo por no entender. Y gracias a Dios, en estos últimos años, en estas últimas décadas, la mirada social hacia la discapacidad se fue abriendo y el alcance de lo que son las herramientas audiovisuales están más a mano. Entonces, ahí encontramos una beta para trabajar la discapacidad con la televisión. Somos chicos que hacemos buscando en la tuerca. Y nosotros, los firmas FED para buscar en la tuerca, hablamos de otras cosas, hablamos de eso que hacemos los viajes, hacemos muchos viajes, muchos paseos, también hacemos muchas notas con otra gente de otros lugares, de otros países, otros viajes, hacemos notas y todo. Me gusta compartir con los chicos, los copetes. Una gente me conoce de la tele, que me dice que yo sé que el chico busca la tuerca, la gente me conoce en la tele. Y la idea es vincular al vecino de Ramos, que se familiarice con estas patologías y ver también la capacidad que una persona con discapacidad tiene. Son personas que, si les das el lugar, pueden trabajar y te pueden ofrecer mucho. Las huertas comunitarias ayudan a quienes las cultivan, les dan un fuerte sentido del compromiso, la unión y además son un cable a tierra con la gran urbe. Una huerta comunitaria es un espacio donde participan varias personas. Pueden ser vecinos, amigos del barrio, la plaza. La cuidan entre todos. Luego cada uno se lleva la hortaliza o la planta aromática que desee. Enseñamos a hacer huertas agroecológicas que tienen que ver con el medio ambiente, siempre en armonía con nuestro medio. No utilizamos químicos y todos los controles, por ejemplo, de plagas y enfermedades, las hacemos a través de un control biológico y preparados caseros que también enseñamos. También estamos enseñando a hacer el sustrato ideal, que es a través de la transformación biológica de restos orgánicos, que eso se llama compost, y eso lo utilizamos también en nuestras huertas. Yo fui a un centro de jubilados y me noté en el curso, había un curso de huerta orgánica y me entusiasmé y ahí arranqué. Siempre hemos tenido mucho éxito en las huertas de invierno, de otoño-invierno, porque justamente en el precio, a veces la selga, la espinaca, en las verdulerías se va muy caro y la gente prefiere cultivar el dos mismos y ver una diferencia en precio y en calidad. En el caso de las huertas urbanas, nosotros respetamos la biodiversidad, no utilizamos químicos y cultivamos cosas que, por ejemplo, hacemos preparados caseros, hacemos un control biológico de plagas, siempre las verduras tienen gusto, el gusto, y vas a sentir el gusto si vos tenés la posibilidad de probar algo que es ecológico, algo que es comprado. El que consume papa se lleva la papa, el que consume acelga se lleva la acelga, pero todos colaboran en el cuidado y en el regado y están pendientes de eso. Hay huertas que, por ejemplo, las podés hacer en terreno, que bueno, ahí tenés un espacio mayor y podés generar ciertos cultivos, y hay huertas que tenés que utilizar contenedores, por ejemplo, vecinos que viven en departamentos que se van a nutrir, digamos, de otro tipo de hortalizas, pero también pueden cultivar. Aún en pequeños espacios, hasta en un metro cuadrado, pueden tener cultivo. Siempre le decimos a los vecinos que lo importante es tener horas de sol, necesitamos tener agua, hay disponibilidad de agua cerca, pero lo más importante es tener compromiso y tolerancia. Desde que vos sembras la semillita y estás esperando que salga la plantita y que la ves que brote y que va creciendo, es muy linda la satisfacción que da. Justo para la hora del almuerzo que se está acercando, lápiz y papel en mano, tomen nota, hay una receta que habla de nuestras tradiciones. Nos vamos a Cachi, en el corazón de Salta, allí esta doña prepara una humita en chala que es una exquisitez. Estamos aquí en Cachi, estamos por preparar la humita. Para hacer la humita hay que seleccionar el choclo que no esté demasiado tierno ni muy maduro para la pasta. Llevan pimiento mojón, el rojo y el verde, y después cebolla y tomate triturado. Para sacar las chalas para el choclo hay que cortarlo y sacar las primeras chalas. Esto hay que rallarla. Una vez que esté todo rallado hay que molerlo en la máquina. Esa es para hacer la pasta de la humita. Hay que preparar las tiritas también para atarlas. Después tenemos que picar aquí el pimiento, que ya está picado, el morfón y el verde y la cebolla. y triturar el tomate. Ahora se mezcla con la salsa que se prepara desde que ya está en rica. Luego hay que colocarlo ahí un poco de sal. Hay que llenarlas ahora. Poner las dos de frente. Hay que doblar esta, la que está abajo, para adentro. Ponemos queso de cabra también, cortadito. Ya está para hervir. El agua tiene que ser primero, anteriormente hervida y con sal. Hace hervir más o menos 30 minutos, cuando ya empezó a blanquear la chala. La anterior la vista estaba verde y ahora está un poco más amarilla. Ya está la humita. Algunas la comen así, solas, y algunos la ponen en la salsa, con salsa de tomate picado al cuadrito con sal y aceite y ají picante y otro con sin ají. Y este va con tomate y cebolla. Estas son las humitas de Cachi para Paraná Federal. Un placer, como lo decimos siempre, compartir con ustedes esta hora de relatos de la Argentina a tierra adentro que nos identifican, que nos unen como país, como nación. Gracias, como lo decimos siempre, por acompañarnos. Sin ustedes, el panorama no tendría sentido y carecería del valor. Le ponemos todo, ¿sí? A despertarse la semana que viene, el sábado, frente a la pantalla más federal, la TV Pública Argentina, para seguir compartiendo historias en nuestro panorama. Chau. La TV Pública Argentina, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.